¡Suscríbete! Hay libertad de presión, Pablo. Sí, obvio, obvio. Me parece mal que salgas a un periodista, me parece mal que salgas a un periodista. Está trabajando, mi colega. Está trabajando, mi colega. Estamos en la vida pública. Ah, bueno. Bueno. Pablo Ovalo, no solo perjudicó independiente, sino que esta foto que era. ¡Qué robo! No, estamos en la vida pública. Caballeros, por favor, podemos... No, no, no. Recapitimos el paso de que salga en los casos. Permiso, por favor. Gracias. … Gracias por ver el video